El Gobierno del Estado de México ha concentrado sus esfuerzos los últimos dos años en la ampliación de la infraestructura para poder llegar a más mujeres, sus hijas e hijos que sufren violencia. Este año la apuesta es combatir la violencia de género desde una visión preventiva e integral, es decir, no solo enfocarse en la mujer sino también en el hombre, entendiendo que ambos, víctima y agresor, deben pasar por un proceso de atención. Para ello, se puso en marcha como parte de la Agenda de Género anunciada en el mes de marzo por el gobernador Alfredo del Maso Masa el programa Masculinidades, que por primera vez aborde el enfoque de la deconstrucción de masculinidades machistas y agresivas. Parte de las acciones de esta estrategia tiene que ver con la creación de cuatro nuevos centros de reeducación en el territorio mexiquense, convirtiéndonos en el estado con mayor número de centros a nivel nacional, donde se brindan servicios psicológicos, jurídicos y de trabajo social, y que ahora tendrán una parte complementaria, el seguimiento de los usuarios. Es por ello que hoy anunciamos la creación del Sistema de Seguimiento y Atención a Generadores de Violencia, único en su tipo a nivel nacional. Este sistema va a permitir consultar si un agresor ya tiene antecedentes previos de cualquier tipo de agresión, que a la par de que se levante el expediente de una mujer en situación de violencia, se levante también el expediente de un agresor y se cuente con su perfil psicológico. Además, brinda seguimiento de las personas generadoras de violencia que serán usuarios en los centros de reeducación que canalizan al CEMIPS las siguientes dependencias. El Poder Judicial del Estado de México, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el Tribunal Electoral del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. Trabajará mediante una semaforización, verde, amarilla o roja. El verde implica que el usuario se presenta de manera regular y conforme al programa, amarillo que ha faltado en algunas ocasiones. El rojo indica que ya no se presentó y se perdió todo contacto con él. Esta información es notificada a la dependencia canalizadora a fin de que tomen las medidas necesarias conforme a la ley. La plataforma conjunta el trabajo que se lleva a cabo en los centros de reeducación. El profesional se encarga del proceso terapéutico a través de 20 sesiones individuales y 5 grupales de reflexión de los actos violentos que hayan cometido. El trabajador social acude al domicilio del agresor y averigua la relación que está teniendo con quienes vive a raíz de su tratamiento para saber si se han notado cambios. Si es necesario y así lo determinan, se acude a su centro de trabajo para saber su comportamiento. Por su parte, el área jurídica asesora al generador de violencia, el cual tiene derechos y obligaciones y debe conocer. Una vez recopilada toda la información, los reportes se suben a la plataforma para obtener estadísticas confiables al día, con las cuales se podrá obtener un mapeo que permitirá saber qué tipo de violencia prevalece, en qué municipios se encuentran ubicados el mayor número de agresores, cuál es su perfil y los elementos contextuales que impactan en su conducta. Con el objetivo de impulsar políticas públicas y crear o endurecer leyes para combatir y erradicar esta problemática que a todos nos duele, con el sistema de seguimiento y atención a generadores de violencia, el Estado de México nuevamente marca agenda a nivel nacional en temas de género, al dar un paso más en materia de atención a la violencia en contra de las mujeres, incluyendo a los hombres, para tratar la problemática conjuntamente, con lo cual se podrá garantizar que tengan una vida plena que cada día haga que existan más familias fuertes con resultados firmes.